El niño para ti, Maxi Lili, la garotina, para mis amigas del Club de Paz, un beso. Quiero que te olvides de mí, que te alejes de mí para siempre. Quiero que te olvides de mí, de anoches como la corriente. Quiero que te olvides de mí, por su amor yo no lo merezco. No te amo con locura, es que nacimos a la izquierda. Sé que no podré olvidarte, por eso quiero que me olvides tú. Yo nunca dejaré de amarte, por eso quiero que me amares tú. Espero que te dañarte y pueda arruinar mi hogar. Por eso olvida mejor, porque yo nunca te podré olvidar. Por eso olvida mejor, porque yo nunca te podré olvidar. Adiós, adiós, amor, adiós. Ya no me mires a los ojos, por favor. Adiós, adiós, amor, adiós. Ya no me pidas más explicación. Adiós, adiós, amor, adiós. Déjame llorar, no me causes más dolor. Adiós, amor, adiós. Para todos mis amigos de San Martín. Para querido Kenji, te ha venido un beso, te quiero mucho. Para Kenji, el rey del YouTube. ¡Woo! Eso. Y con los manos arriba, arriba. Que suene la palma, que suene, que suene. Eso es. Con mucho cariño te digo, adiós, amor. ¡Feliz de vida, un próspero año nuevo para todos mis amigos de San Martín! Quiero que te olvides de mí, que te alejues de mí para siempre. Quiero que te olvides de mí, ya no luches contra la corriente. Quiero que te olvides de mí, por favor, yo no lo merezco. Quiero que te amo con locura, pero es que no se nos ha desgastado. Sé que no podré olvidarte, por eso pido que me olvides tú. Yo nunca dejaré de amarte, por eso pido que me olvides tú. Este amor podría dañarte y puede arruinar mi hogar. Por eso olvídame tú, porque yo nunca te podré olvidar. Por eso olvídame tú, porque yo nunca te podré olvidar. ¡Tres, dos! Adiós, adiós, amor, adiós. Ya no me mires a los ojos, por favor. Adiós, adiós, amor, adiós. Ya no me pidas más explicación. Adiós, adiós, amor, adiós. Dejo de llorar, no me causes más dolor. Qué dolor, qué dolor, y qué alegría. Es una alegría, es un dolor dejarlos, pero es una alegría haber estado aquí. Gracias a Martín de Porres, gracias. Feliz Navidad a todos los niños, a toda la familia. Gracias a Martín de Porres, conmigo. Nancy Lili y la garotinha. Hasta la próxima, gracias.